¿Qué tal? Mi nombre es Jesús de Diamond Liners. Nos trajeron esta máquina HXP3 para servicio. El primer paso fue haber puesto un limpiador en la línea para saber que todo funcionó bien. Le revisamos el filtro. Está bien. Al momento de ponerle presión a la máquina para saber si alcanzaba la presión adecuada, se reventó la manguera. La reemplazamos. Uno de los problemas que notamos al principio fue que está muy rígida y se escucha cómo está cristalizado el ISO. La abrimos después de reemplazarla para saber el diámetro de tres cuartos que es el normal. Ahora tiene tal vez media pulgada. La parte que le reemplazamos es la 217802 y si necesitas más información puedes contactarnos en diamondliners.com